El Ministerio de Desarrollo Productivo analiza la implementación de créditos para el sector microproductivo del país, lo que les permitirá al sector adquirir insumos y maquinarias de última tecnología, esto para mejorar la productividad y así incrementar sus ingresos económicos. Vamos a concluir de aquí dos semanas algunas normas. Uno es que un fondo de crédito se va a crearse de acuerdo a la ley que se ha aprobado año pasado, para que podían comprar insumos, materias primas y maquinarias de equipo, un crédito con bajo interés. Asimismo el gobierno de mesas de trabajo viene revisando los porcentajes arancelarios que se implementan en Bolivia para la importación de materias primas. Otra de las normas es que también hay que reglamentar la ley del micro, pequeño y empresario, se está trabajándose también aquí paralelamente estas dos normas. Con el sector privado se ha trabajado, con las empresas grandes, empresarios privados de Bolivia, una mesa trepartita entre trabajadores, en este caso sobre todo con los fabriles, más el sector privado y el ministerio. Recordemos que el gobierno aprobó un decreto supremo que reglamenta el régimen de administración temporal para el perfeccionamiento activo, RITEX, el cual tiene como principal objetivo desburocratizar los trámites para la importación de materias primas, además de la exportación de los insumos trabajados en el país. Se explicó que una de las medidas de desburocratización que contempla la nueva normativa RITEX es que los procedimientos serán más simplificados y se exigirá poco requisito en trámites de incorporación de régimen, además de los mismos que se realizan en línea.